Voy a proceder a dar lectura a las conclusiones del Consejo de Seguridad en el que estuvimos con el señor Gobernador, varios de los alcaldes de esta región, representantes de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Unidad Nacional de Protección, senadores y representantes a la Cámara y, por supuesto, los comandantes militares y de policía, tanto regionales como nacionales. Las conclusiones son las siguientes. Primero, el Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegarán un plan de choque dirigido a erradicar definitivamente los cultivos ilícitos, destruir los laboratorios de producción de cocaína y combatir los demás eslabones de la cadena del narcotráfico. El 20 de diciembre del 2020 es la fecha límite para declarar al Oriente Antioqueño como región libre de cultivos ilícitos. Segundo, aunado a lo anterior, el Ejército Nacional dispone de una compañía de fuerzas especiales del Batallón contra el Narcotráfico para el desarrollo de operaciones de interdicción en el Oriente Antioqueño. La Fuerza Aérea Colombiana, por su parte, realizará actividades de inteligencia aérea para detectar los laboratorios de cocaína y cultivos ilícitos que se encuentren en el territorio del Oriente Antioqueño. Tercero, por otra parte, la Policía Nacional creará una burbuja operacional integrada por inteligencia, Policía Judicial y la Fiscalía Seccional para desmantelar las estructuras criminales que se disputan las rentas ilícitas y dinamizan el homicidio en esta subregión. Cuarto, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional realizará intervenciones micro focalizadas en el Oriente Antioqueño contra el crimen. Estas actividades serán apoyadas con el uso de drones de alta tecnología para la vigilancia y el desarrollo de actividades de inteligencia. Quinto, la Policía Nacional enviará 40 nuevos uniformados para fortalecer el pie de fuerza en la subregión del Oriente Antioqueño. También enviará dos oficiales y 10 uniformados para reforzar el servicio de policía con un nuevo cuadrante de vigilancia en el municipio de Carmen de Viboral. Sexto, igualmente, la Policía Nacional avanzará en la implementación del programa de auxiliares de policía en los municipios de San Vicente, Santuario, Guarne, El Retiro, La Ceja, Marinilla, Río Negro y Carmen de Viboral a efecto de fortalecer el pie de fuerza. El próximo año se contará con 80, 50 nuevos, 850 nuevos auxiliares de policía. Séptimo, la Gobernación de Antioquia con la Policía Nacional revisarán los mecanismos y alternativas jurídicas, procedimentales o administrativas para lograr aumentar el pie de fuerza en el departamento. Octavo, en coordinación con la Gobernación de Antioquia, la Policía Nacional con un grupo especial ejecutará en los próximos días una intervención integral para la prevención y lucha contra la instrumentalización de niñas, niños y adolescentes en los municipios focalizados y de mayor afectación del oriente del departamento. Noveno, la Policía Nacional asesorará a las alcaldías de Carmen de Viboral y Sonzón para la formulación y materialización de los proyectos de construcción de las subestaciones del Sur y Altos de Sabanas. Asimismo, se acompañará el proyecto de construcción del CAI en el municipio de Marinilla. Décimo, el Batallón de Acción Integrante del Ejército Nacional pone a disposición las 14 emisoras existentes en el departamento de Antioquia para difundir acciones de prevención del crimen, el reclutamiento y promoción de la denuncia. Décimo, primero, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, en conjunto con la Gobernación de Antioquia, realizarán reuniones de coordinación para revisar los avances y necesidades del proyecto de creación de un centro tecnológico de monitoreo para ocho subregiones del departamento, incluida esta región del Oriente Antioqueño. Se elaborará en una semana un plan de trabajo concreto y específico para lograr este propósito. La Policía Nacional mantendrá el acompañamiento técnico al proyecto. Doce, el INPEC realizará el traslado de personas condenadas que se encuentran privadas de la libertad en diferentes centros transitorios de la región. Se coordinará esta actividad con la Gobernación de Antioquia. Esas son las conclusiones del Consejo de Seguridad. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Muy amables. Ministro, por favor, respecto al centro de monitoreo para el Oriente Antioqueño, ¿ustedes empezaron a apoyar los conferencias que van a crear de manera formal para las maneras? Vamos a continuar con las reuniones necesarias para efecto de avanzar en la concreción de este proyecto. Lo importante como mensaje es señalar lo siguiente. Es un proyecto trascendental, es un proyecto integrador, es un proyecto que cuando se ponga en marcha contribuirá al mejoramiento de la seguridad y es un proyecto que implicará el esfuerzo conjunto de municipios, gobernación y gobierno nacional.